Quiero felicitarles a ustedes y al Ayuntamiento de Mérida, en especial también al Comandante Mariano Fuenca, que nos ha apoyado muchísimo en temas esenciales, no sólo de seguridad, sino de salvaguardar también a los turistas que han tenido ciertas cuestiones ahí y se han resuelto rápidamente gracias a su intervención. Estos operativos ayudan a eso, ayudan a que nuestros turistas crean en nuestra ciudad de Mérida, y que nuestros turistas vengan a estar aquí, a hacer turismo con reactividad, con paz, y que promocionen nuestra ciudad de más gran seguridad. Creo que este tipo de operativos son los que declaran y hacen que los turistas se vayan a buscar, seguro se digan que Mérida no sólo me la pasé muy bien, no sólo conocí, sino que además pude caminar en las calles y la gente y, por supuesto, las autoridades policiales nos ayudaron en todo momento o estuvieron en todo momento presente. Muchísimas felicidades a todos y muchas gracias por venir.